Música Bueno, la magistrada Jenny Berenice Reynoso, el jefe de la policía y el presidente de la DNCD son los que encabezan ese gran operativo en la región del Cibao que ya tiene un nombre, se llama Alcón IV vamos a decirle algunos detalles, la Procuraduría General de la República ha difundido la información oficialmente que miembros del Ministerio Público, la DNCD y la Policía han puesto en marcha la denominada Operación Alcón IV contra varias estructuras del crimen organizado, movilizan en el Cibao Central y otros puntos del país 71 fiscales, 1.350 fuerzas especiales de la Policía Nacional, militares, agentes y miembros de unidades élites de los cuerpos armados en la más grande operación realizada hasta el momento contra múltiples redes del delito organizado el Ministerio Público, la Dirección Nacional de Control de Drogas y la Policía están trabajando en esto investigan asesinatos y acciones de narcotráfico la operación, dice la nota del Ministerio Público, contra las redes que realizaban actividades delictivas en el Cibao Central tiene entre los principales investigados a Joel Ambioris Pimentel García alias La Jota esa es la persona que se habría comunicado con la Procuradora General de la República para amenazarles tiene a Joel Ambioris Pimentel García alias La Jota que tiene dos nacionalidades hasta donde sé tiene a José Hamilton Ureña, niño Comemezcla Isidro Marcelino Tavares Acevedo, Chicho Rafael Tomás Cornil Salcedo, niño Joctod quien también usa el nombre de Máximo Alberto Sánchez Kelvin Manuel Concepción López, alias El Menor Ángel Pascual García Vázquez, Alex Capucha Alejandro Vidal, Alex Carlos Erich Abreu, Ureña Vierge Rafael Abreu, Ureña Litraimundo Váez Ureña Jonás Antonio Turbí Molina, Jonás Francisco Rosario Matías Elimed Quiñones Calderón José Miguel Fabián García Sánchez José Luis José Bonilla Santana Viento Jensenfroy Arias, conocido como Toro David Santiago Santiago Fori Kelvin Pablo García Rodríguez Kelvin Fantasma Alinson Moreno Rodríguez Barajita Luis Amaury Pimentel García Manito Ese es hermano del otro, debe ser, creo que sí En la operación en proceso participan varias unidades aéreas En apoyo a las fuerzas especiales Los allanamientos iniciaron a partir de las 3.30 de la madrugada En Santiago, San Cristóbal Hermanas Mirabal, Provincia Duarte, La Vega Se realizaron requisas en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres En Rafei Hombres, en Vista del Valle, en la Isleta de Moca, en El Pinito, en la cárcel pública de La Vega En los que los miembros de las diferentes estructuras criminales están guardando prisión El Ministerio Público hizo un llamado a las decenas de familias con parientes asesinados por las organizaciones enfrentadas con la operación A que se acerquen a la Procuraduría General de la República sin ningún temor de hablar Ya que el órgano acusador ha establecido un programa especial de protección para víctimas y testigos en este caso El Ministerio Público y los organismos de investigación han ocupado evidencia De que las organizaciones cometen crímenes e incluso amenazas a altos funcionarios del Estado Usurpan la identidad de líderes de organizaciones adversas con la intención de crear pistas falsas Entonces vamos, tengo más detalles sobre esto pero quiero venir un momentito para que veamos como comenzó todo esto Fueron las amenazas a la Procuradora General Miriam Germán, vamos a recordar cuando ella lo dijo Cuando fue un grupo de organizaciones frente a la Procuraduría para apoyarle La persona que comienza el listado es quien encabeza esto Llamaron o le escribieron a la magistrada Miriam Germán en más de una ocasión amenazándole Y vamos a ver como ella lo contó a los periodistas, vamos a recordarlo Buenos días, quiero externarles mi profunda gratitud por este tipo de apoyo Y también manifestarle que yo siempre me he considerado como lo que soy Una simple servidora pública, como un maestro, como un mensajero, como cualquier persona He tenido circunstancias difíciles, las he sobrellevado sin dejar la dignidad perdida en el camino Les agradezco mucho su apoyo y no creo que las personas que están en ese lado Planificando, planificando y diciendo y augurando cosas, vayan a tener éxito Porque ustedes son una muestra de lo que puede hacer el apoyo de una ciudadanía Si tocan a Miriam, no tocan a todos Magistrada, ¿han podido determinar ustedes de dónde vienen estas amenazas? Esa es una cuestión que debe llevarse con discreción Porque tampoco le vamos a avisar, estamos haciendo esto, estamos haciendo lo otro Pero fue cierta magistrada la amenaza contra usted Ya yo les dije ¿En qué consistía la amenaza? ¿Qué le han dicho? ¿Y si han continuado? Eso yo no se lo, yo no le voy a relatar eso ahora Pero lo que a mí me afectó fue alguien que me mandó un mensaje por WhatsApp Diciéndome que si le tocaban a su gente, no sé quiénes son su gente en las cárceles Eso se iba a resolver con sangre y que no era la mía Que el que escribía y lo dijo a sí mismo Yo le puedo mandar a matar a su hijo Bueno, muchísimas gracias ¡No tocan a todos! 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 Este fue el momento en el que la magistrada Miriam Germán declaró y confirmó lo que ya se sabía Que ella había sido amenazada En ese momento la magistrada aportó un dato adicional que, bueno Quienes podíamos tener alguna idea Porque esto circuló, había militares, policías involucrados Obviamente el tema de su hijo era un tema delicado Ella fue quien lo dijo, dijo mi hijo fue amenazado de muerte Lo que han dicho las autoridades es que funcionarios de alto nivel del gobierno han sido amenazados Y que no se van a dejar intimidar Este operativo de hoy está directamente vinculado a esas amenazas Han desarticulado en las cárceles, todas esas cárceles del Cibao Donde la Jota tenía el control Este es un ciudadano dominicano que tiene dos pasaportes Tiene un pasaporte colombiano, tiene un pasaporte dominicano Y reside en España De hecho vamos a tener un momentito algunas fotografías De estas personas, hay otros datos De esta información que ha difundido la Procuraduría General de la República Y le reiteramos, desde las 3 de la mañana Son los operativos simultáneos en toda la región del Cibao Dadas las amenazas que sufrió la Procuraduría General de la República Que uno se pregunta, ¿qué tiene en el juicio? Alguien que hace esto Yo supongo que la vio mujer, la vio mayor Miriam Germán, una señora que tranquila Y pensó que bueno, que era una mazorca de maíz Que se iba a desgranar Pues no, las autoridades han dicho que no Y hubo una reunión de altísimo nivel Encabezada por el Presidente de la República La Vicepresidenta de la República El Presidente de la DNCD Jefe del DNI, jefe de la policía Todos los órganos de seguridad de este país Para conversar sobre ese asunto hace ya varias semanas Cuando comenzó, cuando todavía no era una noticia pública A mí sí que me llamó la atención la reunión en ese momento Incluso hice mención acá Luego supe que esa reunión tenía que ver con esto Estos son activistas que fueron a mostrar su apoyo a Miriam Germán Ahí tienen ustedes Y ella salió y les contó lo que le pasaba Digo, yo fui amenazada Lo reconoció Y básicamente está diciendo Que el Ministerio Público va a actuar Y que va a actuar de frente a frente A estas redes criminales Los datos que tenemos Otros datos Dice Bueno, ahí está el presidente de la DNCD Que estuvo en el proceso en el día de hoy El jefe de la DNCD También está el jefe de la policía Y está la magistrada La magistrada Jenny Berenice Reynoso Que encabeza los operativos Pero regresamos a Miriam Germán Para contarles algunos datos De los cabecillas de esta red Joel Ambiores Pimentel García Alias La Jota Este hombre aparece Cuando ustedes lo buscan Ven que tienen antecedentes De secuestro Desde el año 2007 Si no me equivoco O sea Ahorita le miramos un poco Sus antecedentes Porque lo estaba verificando Fue deportado De los Estados Unidos Dice la Procuraduría General De la República Después de cumplir Una pena por narcotráfico En Estados Unidos Como dominicano Viajó a Colombia Y con identidad de colombiano Viajó a España En donde hizo residencia Como dominicano Las investigaciones Lo vinculan A decenas de muertes violentas En varias provincias Del norte De República Dominicana José Hamilton Ureña Niño Comemezcla Salió del país Teniendo todavía Una pena condicional Por narcotráfico Impuesta en la jurisdicción De la provincia Hermana Mirabal Su organización criminal Es contraria A la de Joel Ambiores Pimentel García La Jota Y está vinculado también A decenas de muertes violentas Que incluye Miembros de su propia red Rafael Tomás Cornel Salcedo Niño Jodot Usa el nombre De Máximo Alberto Sánchez En la actualidad Se encuentra en Panamá Y mantiene una activa Participación criminal En distintas cárceles Del país Y funge como aliado Del imputado Joel Ambiores García La Jota Que amenazó a esta mujer Que ustedes ven en pantalla La Procuradora General De la República Dominicana Ellos pensaron Que el país Les pertenecía El condenado Isidro Marcelino Tavares Acevedo Chicho Recluido en el Centro De Corrección Y Rehabilitación Rafael Hombre En donde cumple Una condena 20 años Por homicidio Y que tiene incidencia En el microtráfico Las fuerzas élites Han penetrado A lugares considerados Difíciles Tomaron el control De zonas Que por años Fueron consideradas Territorios dominados Por algunas organizaciones Criminales El Hoyo de Bartola Centro de Operación Del Extraditable Joel Ambiores Pimentel La Jota Quiere decir Que República Dominicana Pedirá La extradición Le llaman El Extraditable Aquí Fíjense eso Dice El Extraditable No ha firmado Pero ya Le pusieron El Extraditable La investigación Ha encontrado Evidencia De que varios miembros De las distintas Organizaciones criminales Se van a España Luego de cometer Delitos de sangre O acciones De narcotráfico En República Dominicana Y salen A través De Colombia También lo hacen En Estados Unidos Vía México Hay una estrecha Colaboración Con varios países A los que se le ha Suministrado Información De esta red Cuéntese Hasta ahora Países citados República Dominicana Sobre todo Esa región del Cibao Santiago como centro Porque creo que Él es de En el caso de la Jota Y algunos de ellos Son de ahí De Santiago Me habló un vecino De por ahí Que dice Mira Tales negocios Negocios Operaciones Que la gente Tiene miedo De hablar La gente Recula Entonces República Dominicana España Donde se encuentra Alias la Jota Estados Unidos Por donde pasan También pasan Por México Panamá Y Colombia En Panamá Hay uno que está En Panamá Se supone Lo dice la nota Tenía información En este sentido La Jota utiliza Una identidad Como ciudadano Colombiano Sabe que los colombianos No tienen que pedir Visado para ir a España Entonces Con la nacionalidad Según tengo entendido Su pasaporte Dice que es nacido En la ciudad De En Sucre En Colombia Y tiene el mismo nombre Y en Panamá Esta persona Que se habría escapado O sea que es de Múltiples países Según lo que está Diciendo el Ministerio Público Es un operativo Sin precedentes Que también le lleva Al tema de las cárceles Que son tierra De nadie Muchas veces Desde donde Operan En estructuras criminales Todavía tenemos más Hubo un allanamiento En un negocio El dueño de ese negocio Dice que fue un error Yo tengo su mensaje Aquí Para ustedes Hoy el programa Lo vamos a dedicar A este tema Sin duda El tema informativo Del día Por la trascendencia Que este tema tiene Y todo el mundo En este país Sabe la importancia Que tiene Preservar la seguridad De la magistrada Miriam Germán O de que alguna Estructura Considere que puede Estar por encima Y comience a amenazar A personas Que están haciendo Nada más que su trabajo Eso es bastante grave Quizás ni siquiera Se pensó Pero las autoridades Le han dado la respuesta A esas amenazas Hoy Desde las 3 de la mañana Hacemos el cambio Y cuando regresemos Tenemos más De lo que ha ocurrido Hasta este momento ¡Gracias! ¡Gracias!